Hey, hoy 19 de octubre, jueves, está lloviendo en Benavente y han caído, han caído, con el pulvímetro, a ver cuánto ha caído. Oye, pero esto de toda la noche también, del día y de la noche, 20 litros. Aquí, a ver, ahí, 20 litros. Bueno, y además bien caída, que la han pa'o el terreno y estupendamente. A ver, a las plantas le vienen genial y estupendo. Bueno, tenemos aquí un calabacín, que es el padre de todos y lo tengo que quitar para semilla. A ver si para de llover y ya lo cojo para semilla. Venga, que siga lloviendo, así. Ah, vale, vale, lo quito para saber mañana, vale. Gracias.